hoy la asamblea nacional de nicolás maduro anuncia que va a emitir los nombres de los nuevos rectores del cn a nosotros esto no nos debe tomar por sorpresa ni fuera de base seguramente van a nombrar a los de su gusto y a los de su competencia con ánimo y e intención de que nosotros los factores democráticos arruguemos y digamos no así no yo no juego hecho tierrita que un proceso muy complejo en el que nosotros tenemos que seguir hacia adelante y pongan incluso a diosdado cabello de presidente del cne nosotros debemos responder con votos ganarles por knockout hacer de las elecciones regionales una elecciones plebiscitarias contra maduro y por supuesto pasar al consejo federal de gobierno y del consejo federal de gobierno con todos los gobernadores con todos los alcaldes con todos los diputados y concejales convocar el referéndum revocatorio contra maduro y por supuesto luego las presidenciales el camino es largo es difícil es culebrero es complejo pero seguro que venezuela vale la pena lo que no podemos hacer es dejarnos consumir por la inercia y el desconcierto cero desconcierto contra los que estamos peleando no es cualquier cosa y por supuesto ante un régimen de esta naturaleza también tenemos que responder de manera no convencional para poder derrotarnos